Música Ya volví, ya llegué, llegué Hola a todos, disculpen, perdón por la tardanza pero ya estoy acá así que que comience el show Que comience el show Marquitos, mirá, cuando yo digo que comience el show se supone que vos tenés que cortar y poner la intro Disculpe señor player, es que es mi primer día y no manejo muy bien las cosas Está perfecto, no importa, poné la intro ¿Estás seguro que está bien poner la intro después de tal... No importa, poné la intro No me podés cuestionarlo pero no creo que quedaría bien poner la intro en este momento Como dicen, si querés algo bien hecho Tenés que hacerlo vos mismo Que comience el show Bienvenidos de vuelta después de tanto tiempo Soy yo, el último player Presentando esta nueva sección para mi canal Básicamente voy a usar este nuevo segmento Para mandar unos informados sobre mis nuevos proyectos Responder algunas dudas Y ver sus opiniones ante alguna idea Para algún video nuevo que puedan llegar a tener Así que sin más preámbulos, empecemos ¡Primer punto! Muchas personas me han estado preguntando Y con mucha razón en realidad ¿Por qué últimamente me he estado tardando tanto en hacer un nuevo video? La respuesta se debe a dos cosas más que nada Primero está el hecho de que la mayoría de mi tiempo va para los estudios de mi universidad Estudio cine para los que se pregunten Y lamentablemente eso no me deja con mucho tiempo libre para dedicarle mis videos Pero aún así, usualmente puedo arreglármelas con el tiempo de sobra O mejor dicho, podía hasta hace poco Esto me lleva a la segunda razón Mi PC La cual uso para grabar y editar todos mis videos Ha estado funcionando de una manera terrible básicamente Haciendo que la tarea de crear un simple video Como este por ejemplo Sea toda una odisea Es por eso que decidí ensamblar una nueva para mi uso Y terminar con estos problemas de una vez por todas ¡El aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, suficiente música dramática Es por eso que este último mes no he podido subir nada Dado que fueron durante estos días en los que tuve que elegir y conseguir las partes para mi nueva PC Pero ahora con todo listo puedo seguir con mi trabajo de forma regular Y para todos los que vayan a preguntar Estas son las especificaciones técnicas Las cuales muy fácilmente podría poner en la descripción a pesar de que nunca nadie las lee Las mismas son Un procesador Intel i7-2600K 8 GB de RAM Una fuente de poder de 1000 watts reales Disco de memoria de 1 TB Y una placa de video GeForce Zotac GTX 580 ¿Felices? Continuando ahora con otro punto Muchísimos de ustedes quieren saber de qué tratará mi próximo video Bien, para la felicidad de todos, ese video será el episodio 5 de Ayuda Mundial Bueno, basta Ahora, no quiero revelar mucho sobre la trama aún Solo voy a decir que en comparación a los otros será muy, muy especial Y por lo que tengo escrito, creo, y repito, creo Que será bastante largo en comparación Calculo tal vez entre 15 y 20 minutos y tengo suerte Continuando ahora Punto final Tal vez no lo sepan Pero yo diariamente recibo toneladas de pedidos para criticar algún juego específico Pedidos de los cuales la mayoría de las veces no puedo realizar Para los que no lo sepan La forma en la que yo elijo un juego para criticarlo Es fijándome en la cantidad de chistes que puedo hacer Basándome en ese juego o en las situaciones relacionadas con el mismo Más que nada para poder crear un video que pueda ser disfrutado por personas a las que le gustan los videojuegos Y o que no tengan interés alguno en ellos Esto lamentablemente excluye a muchos juegos que me gustaría criticar Simplemente por falta de contenido humorístico Fue así que algunos de mis fans me sugirieron la idea de criticar varios de esos juegos de forma rápida en un solo video Algo así como Rapicriticas con el último player Pero antes de que siquiera empezara a hacer este tipo de videos Quería saber sus opiniones al respecto Y para darles más o menos una idea Sería algo Como esto Bullstorm No tienen ni idea como extrañaba esta clase de videojuegos Ya saben La clase de videojuego que no se toma a sí mismo demasiado en serio Y que te dice básicamente Hey, acá tenés un escopeta de 4 cilindros Y un lanzador de boleadoras explosivas Pásalo lindo Y también adoro el hecho de que el juego es tan violento como el mismo quiere ser Sin temor a ser tildado como inapropiado Cosa que obviamente pasó Porque en serio ¿Qué más podía pasar cuando tenés un juego en el que podés hacer esto? ¡Mis bolas! ¡Coscanueces! Eso es todo por ahora Denme sus opiniones sobre este nuevo tipo de video Y qué juego les gustaría que criticara Hasta entonces Este es el último player Despidiéndose Este es el último player Despidiéndose Aurelio, yo sé que vos sos nuevo acá Pero cuando yo digo despidiéndose Tenés que cortar ¿No quedaría mejor si sacamos de a poquito el video? O sea Yo sé que usted es el jefe Ya lo sé Sí, ya saben lo que vino Subtitulado por Jnkoil